Yeah, boxeo en mis venas, ah, ah, en el ring, soy un monstruo, el cuadrilátero es mi zona, pero duro cada día Fui mentira afilada como navaja, con los guantes puestos, soy un guerrero en la lona Canoci-Fight Club, donde los campeones jamás fallan, boxeo en mis venas, no siento el dolor Aguantamos los golpes, nunca hay temor, entrenos duros siempre con sudor Nunca nos rendimos, somos la fuerza y el valor, cada rau, cada salto es parte de la misión Campeones se forjan con cada puñetazo en acción, el ring es mi hogar, mi zona de destrucción Golpeo con furia, pero siempre con precisión, cada rau, cada salto es parte de la misión Campeones se forjan con cada puñetazo en acción, el ring es mi hogar, mi zona de destrucción Golpeo con furia, pero siempre con precisión, boxeo en mis venas, no siento el dolor Aguantamos los golpes, nunca hay temor, el ring es duro siempre con sudor Nunca nos rendimos, somos la fuerza y el valor, la campana suena, es hora de pelear Calu-Fight Club, aquí no hay marcha atrás, somos soldados en cada round a guerrear El cuadrilátero es nuestra guerra y no vamos a parar Golpeo en mis venas, no siento el dolor Aguantamos los golpes, nunca hay temor Salimos del ring, pero la lucha continúa Los campeones no descansan, la batalla nunca es nula Calu-Fight Club, la victoria es nuestra ayuda En el cuadrilátero somos leyenda pura Golpeo en mis venas, no siento el dolor Aguantamos los golpes, nunca hay temor El ring es duro siempre con sudor Nunca nos rendimos, somos la fuerza y el valor Nunca nos rendimos, somos la fuerza y el valor Cada round, cada salto es parte de la misión La campana suena, es hora de pelear Calu-Fight Club, aquí no hay marcha atrás Somos soldados en cada round a guerrear El cuadrilátero es nuestra guerra y no vamos a parar Golpeo en mis venas, no siento el dolor Aguantamos los golpes, nunca hay temor La campana suena, es hora de pelear Calu-Fight Club, aquí no hay marcha atrás Somos soldados en cada round a guerrear El cuadrilátero es nuestra guerra y no vamos a parar Golpeo en mis venas, no siento el dolor Aguantamos los golpes, nunca hay temor La campana suena, es hora de pelear Calu-Fight Club, aquí no hay marcha atrás Somos soldados en cada round a guerrear El cuadrilátero es nuestra guerra y no vamos a parar Calu-Fight Club, aquí no lo vamos a parar Calu-Fight Club, aquí no vamos a parar